El jugador del partido, Bridgestone. Esta es la figura del partido. Bridgestone Libertadores presenta al jugador del partido. Your Journey, Our Passion. Y ya lo decíamos, el jugador Bridgestone del partido es Sebastián Palacios. Autor de la segunda cifra, que me parece fue el golpe de knockout, Rodrigo. Bridgestone Libertadores presentó al jugador del partido. Your Journey, Our Passion.